Mami, pégalo, ya sé que te gusta, dale, pégate y siéntelo Erick, loco, está llena de energía, mami, muévelo Pégalo, siéntelo, baby, dale, muévelo Que te grito, como todo se dio, como te sorprendió Cuando se soltó, como se soltó Derecha, izquierda, cadera, te mueve y para Derecha, izquierda, cadera, te mueve y para Dímelo, maestro, ya nunca Atovo Saswa, hey Seguro, duco, dialuka Manalipasaru, ah Chukumajubara, chukumajubara, chukumajubara Si